La variabilidad y el cambio climático que son bastante fuertes, pero las noticias que vimos esta mañana en los noticieros sobre inundaciones en el canal del Lique, sobre inundaciones en la sabana de Bogotá, sobre inundaciones en Júquere, sobre inundaciones en las orillas de Cromagdalena, porque no son noticias inéditas, periódicamente se van repitiendo, hay una especie como de déjà vu, que uno dice esto ya lo vi, pero puede haber sido hace seis meses o puede haber sido hace dos años, o puede haber sido hace varias décadas, esto se viene repitiendo, o sea que por ningún motivo nos está cogiendo de sorpresa lo que está ocurriendo en este momento. Y tenemos que irnos preparando porque los inicios de calentamiento de las aguas en el Pacífico Oriental nos están mostrando que la tendencia en corto plazo es hacia un nuevo fenómeno del niño. Como sabemos el fenómeno del niño en Colombia se expresa con sequías, se expresa con incendios forestales, se expresa con elevación de temperaturas, entonces creo que tampoco nos puede tomar de sorpresa ese hecho que se está repitiendo en Colombia, ha sido afectada en años anteriores por niños muy fuertes, y creo que pues el país tiene que irse preparando, aunque en este momento bajo el agua sea difícil pensar que dentro de pocos meses estemos experimentando fuertes sequías, pues creo que la información de quienes hacen el seguimiento del fenómeno del niño indica que para allá vamos. Bueno, tenemos que esperar a ver que nos cuenten qué es lo que ha pasado, que nos cuenten hasta dónde se logró avanzar con las enormes inversiones que se hicieron a raíz de la emergencia invernal declarada a principios del año pasado y finales del año antepasado, y que bueno, veamos a ver cuál es la visión que hay desde las instituciones encargadas, no solamente de atender y de responder a las emergencias, sino la de redefinir la manera como en Colombia nos estamos relacionando con el ambiente para evitar precisamente que cada temporada invernal o que cada temporada de sequía se convierta en un desastre. De todas maneras también hay que resaltar que la gestión del riesgo tiene el problema y es que es visible cuando falla, cuando tiene éxito, no se ve, es como el trabajo de la mamá en la casa. Cuando la mamá está en la casa su trabajo es invisible, pero cuando la mamá falta nos damos cuenta de todo lo importante de ese trabajo. Y en medio de todas estas noticias, por ejemplo, del desbordamiento del río Bogotá, del desbordamiento de Magdalena, de la ruptura del canal del Lique, es grato registrar, por ejemplo, que el río Tumjuelito no se ha desbordado ni ha producido inundaciones, cuando esa era una noticia de esas que se venían repitiendo mes tras mes y año tras año en Bogotá. O sea que también hagamos énfasis en que cuando no tenemos algún desastre es porque detrás hay una gestión ambiental exitosa. Gracias.